Bueno, amando el audio para que sea más fácil. Ahí me comuniqué con el jefe. El día jueves todos los que van a la plata tienen que estar a las 10, 10 y media de la mañana en el ecopunto. Se anotan en mayordomía, principalmente los contratados. Los que quedaron efectivos ahora hace poco también y no vienen a trabajar. Van directamente ahí al ecopunto y del ecopunto salen con Osvaldo porque el que convoca a todos es Osvaldo. Y los que tienen turno con los médicos, como en el caso de Flor que tiene turno con los chicos, tienen que traer el justificativo del médico.